Es una condición mayormente en mujeres, se dice que hay alrededor de 10 mujeres más por cada hombre que se diagnostica y la edad promedio del diagnóstico de esta condición en las mujeres es alrededor de los 40 y 50 años. Estos síntomas con la fatiga, el cansancio definitivamente impactan la vida del paciente porque el paciente no va a poder necesariamente hacer las cosas que normalmente puede hacer en un día rutinario, tan sencillo como el alimentarse le puede traer problemas, dolores en la boca, por la falta de la saliva, dependiendo obviamente del caso y su severidad. Desde el punto de vista médico entiendo que es una enfermedad que el vivir día a día con todos estos síntomas pues sí impacta no solamente tu sistema físico sino emocionalmente. El paciente puede presentar ansiedad, depresión, porque le afecta realmente las relaciones con su pareja, en el trabajo. Así que sí tiene un impacto a diario y como les expliqué, el tratamiento va más dirigido a lo que son las manifestaciones. No tenemos una cura per se. Así que es un poquito difícil pues que estos pacientes puedan pues tener una mejor calidad de vida y eso es lo que nosotros los reumatólogos a diario nos enfocamos en que tengan una mejor calidad de vida. Prácticamente los síntomas pueden ser variados, ¿verdad? Los más comunes son ansiedad y hablando sobre los síntomas de ansiedad, específicamente los pacientes pueden estar con lo que se le puede decir coloquialmente, nerviosismo, temblores, muchos pensamientos recurrentes sobre las actividades diarias de ellos o pensamientos recurrentes acerca de la ansiedad de su condición y de lo que están sintiendo. El paciente se encuentra trabajando con toda su red de apoyo, ¿verdad? Y lo que es el enfoque interdisciplinario tanto entre, por ejemplo, psiquiatra con reumatólogo, reumatólogo con médico primario y con el paciente. Los resultados en la mejoría o por lo menos en lo que es el tratamiento del paciente son muchos mejores. ¿Qué es la enfermedad? Es una enfermedad sistémica que puede atacar, ¿verdad? Cualquier parte del organismo, incluyendo la psiqui, ¿verdad? Que es parte de nosotros y de nuestra salud. Y esa interacción entre ellos y esa comunicación para mí es bien importante como paciente porque, ¿verdad? Me da, número uno, validación, me da seguridad, ¿verdad? De que se está llevando el proceso y se está examinando mi caso y mi cuerpo de la forma correcta y, ¿verdad? Y que estamos dando, ¿verdad? Llevando los diagnósticos de manera responsable, así como los tratamientos. Así que ha sido un rol vital y, ¿verdad? Y fuera de eso, ¿verdad? Es un apoyo adicional que me ha dado muchas herramientas. El contar con todos ellos, ¿verdad? Y poder trabajar en equipo de la mano. Esto es un trabajo en equipo. Muchas veces pensamos, ¿verdad? Que solamente le toca al especialista poner nuestra salud en orden, ¿no? Gran parte, de verdad, de lograr el éxito y el manejo de nuestras condiciones está en nosotros mismos como pacientes.